Lo que se ha definido es la fecha para la primera sesión, obviamente, que es para el día 7 de diciembre, en el aula mayor, a partir de las 9 horas. Obviamente, en esa sesión, de alguna manera, la Asamblea discutirá en primera instancia los temas que han sido derivados por el Consejo Superior, que en definitiva es parte del trabajo que hizo esa comisionada, que se conformó en su momento, y a partir de allí también tomar una estrategia de funcionamiento. Bueno, vamos a tener sesiones, eventualmente, cuándo, cuántas veces por semana, o una vez por semana, los tiempos, los horarios, pensando en que también llegamos a fin de año con una serie de actividades que también se incorporan a las habituales, como ser el tema de las tomas de exámenes, los propios consejos directivos y consejos superiores que tienen que seguir sesionando y resolviendo problemáticas propias de cada uno, y ver de qué manera lo vamos a ir trabajando, y habrá que analizar en ese momento las propuestas en cuanto a la modalidad de funcionamiento que propongan los mismos asambleístas. Y sobre eso, lo iremos definiendo a partir de ahí, eventualmente, cómo serán las sesiones, bajo qué normativa vamos a estar trabajando, es decir, cuál va a ser el reglamento que vamos a tomar, entendiendo en principio que uno debería trabajar sobre la reglamentación propia del Consejo Superior. De todas maneras, este es un tema que hay que discutir. ¿Cuál es la importancia de la reunión de la Asamblea en el marco de este año que ha sido tan convulsionado para la educación pública? Yo creo que, por sobre todo, nos va a permitir visibilizar las situaciones del contexto propio de la universidad, cuál es el camino que estamos transitando en referencia a lo que nosotros nos hemos planteado como un camino, una estrategia para llevar adelante la universidad institucionalmente, y en ese sentido, qué actividades son las que estamos fortaleciendo, estamos trabajando específicamente, cuáles no, cuáles pueden tener algún grado de déficit, y que por supuesto hay que trabajar en propuestas o en proyectos que se irán generando posteriormente. Entonces, creo que este análisis va a ser bueno para poner en discusión en todo el ámbito de la universidad el estado de situación que tiene la Universidad de Río Cuarta. Profesor, por último, ¿la Asamblea va a coincidir con otro año intenso en la universidad, con elecciones a rectorado, con lo que va a ser la consolidación de una nueva conducción de la Federación Universitaria? Es decir, que será nuevamente un año muy rico en ese sentido. Bueno, me parece que ahí vienen los desafíos. Es decir, es un año que va a tener muchas aristas con muchos ánimos, creo que más allá de lo electoral, en el caso particular de la universidad, de todas maneras habrá que ver si la Asamblea se continúa a partir de qué fecha, si eventualmente se continúa al año siguiente. El mes de marzo es un mes de presentación de listas, todo lo que es la comunicación y la publicación de todos los padrones, y bueno, después en abril todo el proceso electoral, obviamente. Pero, de todas maneras, creo que también esto sigue siendo dentro de ese marco. Hoy, de alguna manera, creo que ya se han iniciado, en algunos casos, ciertas campañas electorales. Uno lo ve dentro de la universidad y fuera de la universidad. Así que bueno, hay que esperarlo. ¡Gracias!